¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un tuit que nos puso nuestra queridísima desarrolladora Helm La cual el tuit dice que para desmentir rumores de que Minecraft Pocket Edition no saldrá el día de hoy Básicamente el día de hoy, martes Y que no saldrá hoy ni mañana Entonces básicamente chicos, esto es lo que aconteció Muchísimas personas nos empezaron a decir y que no traerán absolutamente nada secreto Entonces muchísimas personas nos empezaron a atacar chicos a ciertos youtubers Los cuales pues nos dijeron de que no, que por qué mentíamos Pero chicos, ojo Esto, esto no quiere decir de que esto no se vaya a implementar A nosotros básicamente nos agarraron de sorpresa Tomás Ochocho nos dijo de que estaba trabajando en cosas ocultas Para la próxima versión nosotros asumimos que era la 1.1 Pero Helm el día de hoy nos dice No, no va a implementarse nada Pero no descarta para una próxima versión Así que tal vez sí Realmente yo no creo tanto en Helm Yo creo más en Tomás Ochocho Que es uno de los desarrolladores El cual nunca, pero nunca nos da tanto decepcionado Por ejemplo, esto puede ser para como despistar a sospechas Algo así Porque si recuerdan cuando implementaron el Ent No dijeron absolutamente nada Y de un día a otro, ¡pum! El Ent ya estaba totalmente implementado a Minecraft Pocket Edition Ahora bien, muchísimas personas dijeron Willy, pero es que los desarrolladores dicen que no pueden instalar los vídeos de colores Que no sé qué Chicos, si una persona pudo hacer este mod ¿Por qué los desarrolladores no pueden hacer unas simples texturas? Básicamente acá podríamos ver De que realmente es súper, pero súper fácil Para estas personas hacer este tipo de cosas Pueden ver de que vidrios de colores Súper, pero súper genial Se miran súper transparentes Y nosotros nos ponemos por acá bajito Se miran súper, pero súper mega transparentes En serio, acá si nosotros nos bajamos acá Podríamos ver sin ningún fucking problema Miramos unas cuantas citas a cosas moradas, verdes Pero podríamos ver sin ningún problema Y lo cual los desarrolladores aún no pueden hacer esto Neta, aún no pueden hacer esto Cuando una persona que no se sabe absolutamente mayor del código O a menos de que me desmientan Si me lo desmienten, por favor Pues realmente no creo que sepan más que los desarrolladores Y pues pudo hacer este mod El cual incluye los vidrios de colores Es un NC Pack Si ustedes no han visto este video Pues vayan a darle un vistazo por la parte del canal En serio, está súper genial chicos Y acá es donde viene esa gran controversia para mí Que los desarrolladores es que nos están ocultando las cosas Para que nos agarren de sorpresa Porque realmente yo creo muy poco probable De que no tenga nada la 1.1 Solo van a traer los RAMs y los servidores En serio Ustedes solo creen eso Que esto es para una próxima versión Los desarrolladores nunca nos han Nunca nos han decepcionado En una versión oficial Con alguna cosa así Siempre traen más de alguna cosa novedosa Que no estuvo antes Pero realmente no creo que la 1.1 sea la excepción Entonces por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye